Aún en los peores momentos, Dios no nos abandona. Él está atento a tu vida. Te invito a leer la historia, porque también los ángeles pueden cambiar tu vida. Están todos invitados el próximo jueves a las 8 de la noche, donde compartiendo la visión sale al aire con nuestra bella invitada autora, Jacqueline Castillo, transformada por las llamas. Te invito a ser parte de la historia. Te invito a conocer el poder sobrenatural de Dios. Te invito a conocer también su ejército, que son los ángeles, que están a tu lado para ayudarte en todo tiempo. No te pierdas el programa, porque vas a conocer el amor de Dios en tu vida. Dios te bendiga. Acompáñanos. Acompáñanos.